El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos en nuestro paso a paso, bienvenidos todos los que se conectan a esta hora a nuestro programa, hoy le damos la bienvenida a quienes se van a tomar, no sé, esta toma de conocimiento, este teterado de información, esta requintada de experiencias, esta sacada de gases de ignorancia, démoslo hasta ahí porque ya es lo que sigue el reflujo, no. Hoy dedicaremos este programa a su majestad la leche materna, a su majestad la lactancia y bienvenidos todos, aquí está la mamá de este programa, que si alguien tiene experiencia en lactar aquí en Moni, todavía lacta, ¿no? Pues raro fuera que la tuviera usted. Casi, casi, no, yo sí, yo sí. Ay, no, yo feliz y encantada de todavía estarlo haciendo, pero no, todo tiene un ciclo en la vida, son etapas que se van superando y la mía quedó atrás ya hace varios años porque eso de que se crecen rápido, eso sí que es cierto, así a uno le parezca cantar letica, es muy cierto. Hoy vamos a hablar de lactancia, aunque hemos dedicado muchos programas a lo largo de estos casi cuatro años a hablar del tema, hace rato no lo hacíamos. Y viene de nuevo al set de Paso a Paso como preámbulo de un evento, esta ciudad está llena de eventos en torno a la crianza y a maneras y a prácticas positivas para aplicar con los niños. Y habrá un evento de lactancia próximamente del que hoy vamos a contarles a manera de introducción porque el experto que va a estar ese día con nosotros también, porque lo vamos a tener acá, es del llavero de Carlos González, está dentro del llavero de Carlos González, son buenos amigos. Y por supuesto comparten varios temas, entre ellos la lactancia, del cual es el experto. Entonces hoy queremos presentarles además del evento temas varios de lactancia que sabemos serán útiles para quienes estén próximos a empezar el proceso o estén justamente atravesando por él o iniciando lo que es tal vez como la parte más difícil. Pasar de quererlo, de todas esas ansias, de esa ilusión del proceso de lactancia, la teoría, a estrellarse en un principio con el proceso de quererlo hacer y a veces darse cuenta de frente de que quizá no es tan fácil como lo imaginaban. Luchar por sacarlo adelante, sacarlo adelante y que eso se vuelva tan automático que ahora sí lo empiecen a disfrutar de una manera consciente, no tan automática. Entonces, pues bienvenidos todas y todos porque ya esto de la lactancia, así como el embarazo, no es solo de la mamá, cosa que me alegra un montón. Y como debe ser Moni, mientras tenemos aquí al doctor José María Paricio, que será ese invitado que llegará a hablar de crianza y lactancia, pues el programa de hoy es muy interesante por dos razones. Quienes ya han visto nuestros programas anteriores sobre todo el tema de lactancia, relactación, toda la alimentación durante la lactancia, pues pueden tener aquí como un resumen, un compendio de todos estos temas que vamos a hacer. Quienes no los han visto, pues hoy tendrán como a manera de introducción todos esos temas abordados, digamos un picadito de todo para que se animen a ver esos programas ya de manera completa. Nos conectamos en nuestro paso a paso con nuestro video, hoy el programa dedicado a la lactancia materna. Ahí tenemos nuestro video de lo importante que es la lactancia materna. Ese es nuestro tema hoy, hablaremos de distintos enfoques y nos vamos de una vez con nuestra vida real en Paso a Paso. Nos acompaña María Isabel Montes. María Isabel, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Adelante, María Isabel, que vino con María Fernanda. No sé si alcanza a estar por ahí, si alcanza a ver María Fernanda. Ven, ahí va a aparecer, ahí va a aparecer. Ya vio la mamá, ya viene, ¿por dónde la mamá? María Isabel, mamá gestante y mamá de María Fernanda, que tiene cuánto María Fernanda? 18 meses. 18 meses. Sí. Ahí está, hermosa, unos ojos hermosos. ¿Y de gestación? Dos meses. No, no sabemos. Pues, no, todavía no. Nada, nada. Bueno, ahí vamos, en camino. Empezando, sí. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, hoy hablamos de lactancia, lactancia en general, pero uno de los temas que vamos a abordar es el tema de la relactación o relactancia. Para informarle un poco a la gente de qué se trata, pues estará nuestra experta ahora hablando a profundidad, pero muchas veces por A, por B, por C, por D, por todas las anteriores, a las mujeres nos toca interrumpir la lactancia. Y a veces nos cuestionamos, nos damos duro, es difícil tomar la decisión, a veces obligada, a veces consciente, bueno, múltiples factores. El caso es que hay que interrumpirla y no hay opción. El temor, tal vez, es que no podamos volver a hacerlo o por desconocimiento ni siquiera intentemos volver a hacerlo y simplemente se interrumpa y no vuelva a suceder. Bueno, cuando yo tuve a María Fernanda, bueno, en los controles prenatales y todo eso, a uno le hablan de todo, pero de lactancia nunca, pues o digamos en mi caso, nunca. Entonces, bueno, asistí a todo, normal. Cuando tuve a la niña, la enfermera solamente me dijo, me la entregó y me dijo, pégala de un pecho media hora y del otro pecho media hora y ya. Y yo, bueno. Ese fue todo tu curso de lactancia. Sí, yo le dije, ah, bueno, listo. Entonces, yo listo. ¿Eso hiciste? Eso hice, la niña se dormía, bueno, eso era todo un trapo. Bueno, entonces, ya después de, con el pasar de los días, igual pues mi hermana tiene hijos, entonces ella me decía, eso es fácil. Y yo le decía, no, la lactancia no es fácil. Ella me decía, no, esto es muy fácil, usted, ¿por qué es tan exagerada? No sé qué, yo, bueno. Pero ensayaste eso que te dijeron y te funcionó, la pegaste media hora y quedaste satisfecha con eso. Uno como primerizo, uno dice, sí, pues uno hace lo que no es. Eso es lo que se dijeron, eso dice, está bien. Exactamente. Entonces yo dije, bueno, debe estar bien. Igual la niña lloraba cuando tenía hambre, le daba, se calmaba y yo, bueno, entonces sí. Listo. Ya después con el pasar de los días, me empezó a gritar horrible los pezones y la niña lloraba cuando tenía hambre y yo lloraba con ella porque la tenía que pegar, porque me iba a doler horrible. Y yo solamente miraba a mi esposo y yo le decía, ay, Dios mío. Y él era callado. Yo, bueno, seguí lo que me decían pues las personas mayores o digamos como decía en el video, era como que no, dele agüita, dele no sé qué, eso es que su leche no la llena, es que eso no es suficiente, pobrecita la niña, queda con hambre. Y uno, bueno, entonces yo qué hago acá, pues. La mala soy yo, la culpable soy yo, algo hice mal, en algo fallé, le fallé. Exactamente, yo decía, pero porque si otras pueden, yo no, yo decía, bueno, pero no, ay, no, le decían, no, 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 qué pesar de la niña, dele teterito, dele teterito, para que no le llore tanto y yo, listo. Le diste teterito. Bueno, yo la lacté a ella tres meses, exclusivamente. Con pesiones agrietados y todo. Horrible, yo lloraba, yo, Dios mío, qué es eso, pero yo decía, pues, cómo la dejo morir, ella depende de mí. Entonces, listo, empecé a los tres meses, le di tetero, empecé a darle, empecé a darle teterito. Por asesoría a algún especialista, por el voz a voz. Por el voz a voz. Por el voz a voz. Dele teterito para que no llore tanto. Sí, dele teterito porque ella llora mucho y entonces ella tiene hambre. Ok. Le empecé a dar, normal. Bueno, ella duró como un mes con tetero. Cuando yo dije, yo un día dije, yo, bueno, porque si todas las mamás pueden, yo, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Será que soy menos? ¿Será que tengo algo? Pues, no. Pero, ¿te seguiste extrayendo en ese periodo o nada? Los primeros días, cuando le empecé a quitar la leche, pues, obviamente yo me extraía y se la daban el tetero. Ella sí, pues, no, pues, no quería y eso, pero yo dije, no, que se acostumbre, porque qué pesada, llorando. Listo. Entonces, bueno, ya se lo dejé completamente, le empecé a dar fórmula. Es más, una vez cuando le estaba dando la fórmula, la niña estaba tan mal dando el cuerpo que lloraba, o sea, ella no era capaz, lloraba. Y yo lloraba con ella. Yo decía, qué pesar, y yo por hacerle bien, mira lo que estoy haciendo. Bueno, entonces. O sea, tú asociaste eso directamente con la leche de fórmula. Con la fórmula, sí. Y yo dije, no, o sea, pues, sabiendo que cuando yo le daba pecho no sucedía eso. Y yo, no, qué pesar de mí, niña. Yo hasta que le dije a mi esposo, yo, no, a mí me va mucho pesar, vea cómo está llorando. Y yo lloraba con ella. Vea cómo estamos, llorando. Sí, no, sí, yo lloraba horrible. Yo decía, no, qué pesar, muerto. Entonces, empecé a buscar grupos en redes sociales de lactancia. Y yo dije, sí, hay grupos de todo, debe haber de lactancia. Yo de lactancia, de todo el tema, empecé a asesorarme, a mirar. Cuando yo dije, bueno, es que... ¿Todavía tenías leche? No, ya no. ¿Ya? ¿Nada? Nada. Entonces, yo decía, bueno, es que... ¿Desde dónde te salió la idea de volverlo a intentar? Porque yo dije, sí, muchas pueden, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Es más, mi hermana es menor que yo. Pero ya sabías de la relactación, de que esto existía. Nunca pensaste, no, pues, si ya se me fue, ya qué. El instinto y el deseo de volverlo a alimentar. Sí, entonces, yo decía, sí, muchas pueden, yo, ¿por qué no lo puedo hacer? Listo. Es más, mi hermana que tiene tres hijos y es menor que yo, lo podía hacer. Y yo decía, bueno, somos hermanas, pues, ¿qué está pasando? Listo. Empecé a buscar grupos de apoyo, tal, empecé a leer, empecé a mirar. Empecé a descubrir que es que los niños chiquitos pasan por muchas crisis, que una crisis de no sé qué, que, bueno, crisis de lactancia y muchas cosas que yo decía, ¿qué es esto? ¿A qué horas me lo dieron haber enseñado? Y yo, nunca supe nada. Listo, empecé. Cuando yo dije, no, voy a mirar a ver, empecé a leer y decía, ¿qué relactación? ¿Qué volver a dar? Es más, decía que, inclusive, las mamás que adoptan hijos pueden darles pecho. Si ni siquiera lo concibían, y yo dije, si lo puede hacer una mamá así, ¿cómo no lo puedo hacer yo? Entonces, empecé a asesorarme, busqué la Liga de la Leche, por internet, yo, bueno, Liga de la Leche, tal, me busqué. Entraste a la Liga. Sí, entré al equipo de la Liga de la Leche, busqué grupos de apoyo, me empecé a asesorar y empecé a ir a los grupos de apoyo. ¿Y ahí ha transcurrido cuánto tiempo en todo ese proceso de esa búsqueda, de esa consulta? Más o menos un mes. O sea, ya María José tenía cuatro o cinco meses. Ella tenía como cuatro, sí, más o menos cuatro o cinco meses. Es más, estaba casi ya cuando empecé el proceso de la relactación, ella estaba a punto ya de empezar alimentación complementaria. Entonces, la asesora me dijo... O sea, duraste casi tres meses sin lactar. La alimentaste tres. Ajá. Si ya iba a estar a punto de alimentación complementaria, iba por los seis, casi tres meses. Más o menos, o sea, más o menos eso. Ajá, más o menos. Entonces, yo le dije, bueno, yo tengo que hacerlo. Listo. Me asesoré con la persona de la Liga de la Leche. Ella me dijo, no, usted lo puede hacer. Me mandó testimonios. Me dijo, vea, esto es así, haga esto, dedíquese. ¿Qué es lo más importante? Independiente de lo que yo le diga a usted, de la teoría, de todo, rodéese de gente que le apoye. Rodéese de gente que esté siempre con usted. Porque usted puede empezar el proceso y el proceso, mañana o pasado mañana, no le va a dar el resultado. ¿Cuándo se le va a dar? Eso es constancia. Y eso es de gente que usted le apoye, que le diga, que yo diga, ay, no, yo estoy cansada. No, usted puede, hágale. Usted quiere, no, hágale. Y yo, ah, listo. Entonces le dije a mi esposo, bueno, lo voy a hacer. Yo le apoyo. Igual él siempre me ha apoyado en todas las decisiones. Pues que yo, cualquier cosa, le dice, yo estoy con usted. Si usted cree que eso es lo mejor, hágalo. A mi mamá, a mis hermanas, pues a todas las personas. Y yo, bueno, voy a relactar a la niña. Claro, tú ya habías leído y estabas llena de información. Pero, ¿cuál era la reacción de la gente? Estás de chifloso, enloqueció. No. ¿Cómo que va a volver si lleva tres meses sin darle? No. Nada. Inclusive mi hermana fue una de las que me dijo, hágale. Yo le apoyo. Entonces ella me dijo, a mí alguna vez un pediatra sí me dijo que eso se podía. Pero, pues yo nunca he escuchado un testimonio de la vida real. Pero si usted va a hacer, hágalo. Y yo, ah, bueno, listo. Empecé a rodearme. Yo nunca faltaba el grupo de apoyo de la Liga de la Leche. Entonces yo siempre iba. Yo decía, bueno, tengo esto, esto. Pesaba constantemente la niña porque es muy importante. Y todos, pues, es más, la asesora me decía, en el biberón en el que le estás dando, pues, la relactación y, bueno, todo el tema, poco a poco ella va a dejar más leche de fórmula porque vas a empezar a producir más. Pero, tapo, que ahí nos perdimos. ¿Cómo así que el biberón de la relactación? ¿Cómo era el proceso? ¿Qué te tocó empezar a hacer para empezar de cero y volver a estimular esas glándulas para que produjera nuevamente leche? Bueno, ¿qué me decía ella? No, empiece a que la niña se enamore del pecho, a pegarla, a estar con ella, a ver, porque eso es lo más difícil. No que tanto que vuelva la leche, sino que se peguen, porque ya cuando los niños no toman pecho, pues, ya no les va a gustar y van a hacer esquivos. Ella sí, María Fernanda sí lo aceptaba. Ella decía, bueno, pero le daba rabia porque no le salía lo suficiente. Sí. Entonces, eso es como con una técnica, que no se debe pegar una manguerita al pecho, con la leche de fórmula y para que el niño vaya mamando y para que se estimule la glándula. Entonces, ellos van a creer que va a salir del pecho. O sea, hay un teterito donde hay leche de fórmula, ¿cierto? Sí, porque ya tú no tenías. Ajá. Viene una manguerita que se pega aquí como al pezón. Como al pezón, sí. Y ella se pega del pezón, pero realmente se pega, es de la manguerita. Y del pezón. Ajá. Claro, le sale leche, lo que ella no sabe es que está saliendo de este teter. Exactamente. Pero está estimulando el del agua. Con la succión, empieza a estimular y de esta manera se va produciendo nuevamente tu leche. Mucha paciencia. Sí. Hay una motivación muy grande, pero es un proceso lento. Sí, es un proceso lento y de muchas cosas, porque entonces si la niña te llora de hambre en la calle, para usted sacar todas las cosas y la manguerita. Que la andamiaje, oiga. Dios mío, ¿yo qué hago acá? Pero yo decía, no, yo puedo. Listo. ¿Cuánto tardó ese proceso a punta de manguera? Un mes. Un mes, hasta que quitamos el todo la manguera y ya en tus pechos había nuevamente leche. Eso es literal la mujer manguera. La mujer manguera. Sí, pero es más, uno es muy incrédulo porque ella me decía, poco a poco en el biberón va a quedar más. ¿Por qué? Porque usted va a ir produciendo. Yo le decía, bueno. Entonces empezó ya cuando al final en el biberón quedaba y yo le decía a mi esposo, yo la niña no está tomando, la niña tiene hambre, la niña tal cosa. Entonces él me decía. Estabas comprobando pero no creías que era realmente lo que pasaba. Entonces él me decía, ¿cómo así? Pero la asesora no te dijo pues eso. Y yo le decía, ah. Esto es demasiado bueno para hacer. Entonces yo le decía, no, eso no, sí, ella te está diciendo, ¿por qué no le crees? La niña no está llorando, la niña está bien. Y yo, bueno, listo. Entonces el último día, inclusive el último día que yo le di a ella del biberón, pues así como el proceso, yo tenía grupo de apoyo de la Liga de la Leche. Entonces yo le hice el último tétterito, inclusive yo me acuerdo que le dije a mi esposo, yo, por favor me haces el téttero que voy para el grupo de apoyo. Me dijo, listo, yo ya voy a salir. Bueno, listo. Entonces la niña me lloraba, entonces la asesora me decía, cuando usted se sienta en confianza, dele solo sin la manguera. O sea, hágalo. Y mire a ver qué pasa. Y yo, ay, no, qué susto, a uno le da susto. Yo decía, no, la niña va a llorar, yo no voy a tener. Hágalo, hágalo, no se preocupe. Y yo, bueno. Entonces, inclusive ese último día, la niña me lloraba, yo la pegaba y yo, listo, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si sigue llorando, si me pide ahí mismo. No, ella quedaba como que bien porque es más profundo. Sí, o sea, ella quedaba bien, ella no lloraba, ella era bien. Y yo, es tan raro. Y yo llegaba, yo lloraba el téttero. Y yo me fui para el grupo de la liga, normal. Y yo todo ese día, yo, bueno, si pasa todo el día. Y no, no me ha tocado usar ese téttero. Coroné. Coroné y le cuento a mi esposo porque no le he contado nada. Y yo, vamos a ver. Listo, seguía. Y la niña lloraba ya y yo, listo. En todas partes. Cuando ya casi nueve, diez de la noche, ya cuando me iba a acostar, yo saqué el téttero de la pañalera. Y yo, ay, amor, mira. Ay, ¿cómo así? ¿Cuándo le hiciste? Yo, no, esa fue el que usted me hizo esta mañana. Y es que, y entonces la niña. Y yo, pues, yo le dije. Es que, yo, no, yo le di. Es que, ah, sí. Es milagroso, sí. Sí, yo decía, Dios mío, pero lo que es más, como yo, pues, siempre les decía en el grupo de la liga de la leche, es como la confianza que usted tiene. Y es el, o sea, es como el apoyo. Si usted confía en usted y si usted tiene el suficiente grupo de apoyo, usted lo logra. Si usted tiene una persona al lado que dice, ay, no, qué pereza. No, eso no, no, no. Otra vez la manguera, no. O no, usted no va a lograr eso. ¿Eso qué? Eso es leche. Su leche no le funciona, eso no la llena, qué pesar de la niña. Y yo, en cambio yo tenía gente, no, dale, no, tal cosa. Mi esposo era el que me hacía los téteros. Y yo, amor, házeme el tétero, por favor, que la niña tal cosa. Él dio una corría y me ayudaba. Y yo, bueno, listo. Entonces yo fui a la liga de la leche. Ese fue el último día que, o sea, ese día no le di, pero ese día fui, lo llevé, y ya la próxima reunión yo les dije. La última vez que le di fue en la última reunión, pues, que le iba a dar, porque le traje el tétero y se quedó todo. Y ellas, ay, cómo así, yo sí. Y ya seguí sin nada. Y yo decía, bueno, el éxito de eso es como, como yo les decía, el apoyo, rodearse y no tener miedo realmente. ¿Qué pasó después? O sea, ya tenía seis meses, inició alimentación complementaria, siguieron con lactancia. ¿Hasta cuándo? Hasta el año. Hasta el año seguimos con la lactancia, ya pues porque mi meta personal era hasta el año. Realmente, yo decía, bueno, no, hay mamás, o digamos, recomiendan que sea hasta los dos años o más. Pero siempre fueron seis meses más de lactancia. Exactamente. Que no estaban ya incluidos dentro del cronograma establecido. Eso, y yo decía, no, mi meta es hasta el año. Ya cuando fue el año, yo ya terminé y yo decía, no, pues, o sea, yo no lo puedo creer. Realmente, eso fue una experiencia muy linda y una experiencia de estar como pendiente y de decirle, pues, como a las mamás que quieren hacer esto, que no se ven por vencidas. Que realmente eso sí se puede uno cuando está recién tenido el bebé, en el, ¿cómo se dice eso? Como en la dieta, como se dice popularmente y eso. Uno es una persona muy sensible, a uno le dicen cualquier cosa y uno llora, o uno, pues, uno tiene mil emociones y todo el tema. Entonces, a uno le dicen, su leche no llena. No, qué pesar de la niña. O las abuelitas que decían, no, es que yo le daba que agua de fríjoles o leche con no sé qué, que agua de arroz. Sí. Y eso sí lo llena. Pero funcionó, comprobaste. Pues, ahí está la historia, el testimonio de la vida real, se logró, se logró hasta el año, fueron tres meses de suspensión. Bueno, ahí está y les queda la duda para quienes estén pasando por lo mismo. A mí me tocó viajar también en mi periodo de lactancia, interrumpí la lactancia casi un mes. También la pude retomar, pero yo, pues, sí me extraje durante todo ese tiempo para que no se me secara la leche. El miedo era que no se volviera a pegar, pero se volvió a pegar con todas las de la ley. Y, bueno, de que se puede, se puede. Confirma, confirma lo que dicen muchos, que la lactancia está más aquí que aquí. De acuerdo. Muchísimas gracias por el testimonio, suerte, pues, con este nuevo inicio. Eso es una relactación que viene en camino. Además. Muchísimas gracias por compartirlo. Ya vendrá la experta para que hablemos de este y otros temas de lactancia. A ustedes no se muevan, nos vamos con la frase al corte y ya volvemos. Nuestra frase hoy en Paso a Paso, hermosa, dice que la lactancia es lo mejor de ti en el mejor de los envases. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Ay, se fue, se fue el agua, se fue. Tomás, es nuestro babarazzi, ve cómo viene y se va el agua igualito, se va y viene la leche. En la mamá, aquí está, hola, ¿cómo vamos? Bien, te vas a meter ahí, María Fernanda. María Fernanda está anunciando que en la piscina de pelotas está la clave mágica para saber quién viene a continuación, que es nuestra experta en Paso a Paso. Alejandra Amonto ya está con nosotros hoy, nutricionista y dietista. Hola, ¿cómo estás? Alejandra, ¿cómo estás? Alejandra, líder además de la Liga de la Leche y mamá de Matías. ¿Qué edad tiene Matías? Bien, dos años, ocho meses. Dos años, ocho meses. Y ahí sigue con el restaurante abierto, 24 horas. Y con el restaurante todo pinchado. 24 horas, literalmente. Yo pregunté, pues, porque uno no sabe en Casa Herrerosa dónde falo, pero no. Aquí sigue ahí pegado, pegadito. No sabemos todavía hasta cuándo, no hay fecha de terminación del contrato. Es un contrato a término y definido. Ni fecha de vencimiento, ni fecha de vencimiento de la leche. No se vence la leche, bueno. Así que está todo muy bien, porque como decía la frase, en el mejor de los envases. Antes de empezar a hablar del tema, hablemos del evento. Sí, claro, buenísimo. Vamos a tener próximamente en Medellín, el día 24 de septiembre, al doctor José María Parísio. José María Parísio es un pediatra encantador. Es español y es un experto en lactancia. Es reconocido a nivel mundial. De hecho, como tú dijiste ahorita, es uno de los grandes amigos de Carlos González. Sí, y viene a hablarnos de unos temas supremamente interesantes que de verdad que nosotros en la Liga de la Leche vemos como día a día las mamás tienen muchas preguntas acerca del sueño de los bebés, acerca del colecho, acerca del cólico, del lactante. Sí, entonces, de los gases. Entonces, y de muchos mitos frente a la lactancia. Él viene con unos temas espectaculares y además tiene también una forma de transmitirlos muy especial. Entonces, están invitados todas las mamás y papás a este conversatorio que vamos a tener el 24 de septiembre a las 2 de la tarde hasta las 4 y media. También vamos a tener una jornada para profesionales de la salud. Ah, vamos a competir a las 2 de la tarde, pero no solo vamos hasta las 3. El resto del tiempo después de... No te entremos ahí. Mentira, no. Yo estoy muy emocionada, primero porque gracias a la Liga de la Leche, quien es el organizador de todo este bonito evento, obviamente muy en concordancia con lo que promueven, vamos a poder tener al doctor con nosotros acá hablando de esos temas, pero una hora es muy poco. Así que también estoy muy emocionada porque pues están abiertas las inscripciones y cualquier persona puede hacerlo, puede inscribirse, puede ir, no es sino que consulten la Liga de la Leche, pero por supuesto estoy todavía más emocionada porque hoy nos han traído dos pases para que dos personas que ven Paso a Paso entren al Instagram, ya ahí encuentran las bases del concurso, todas las indicaciones que deben hacer, horarios y demás para que busquen ahí y participen por estas dos entradas que estaremos entonces entregando a través de nuestra página de Instagram, arroba Paso a Paso TV. Muchísimas gracias por eso, serán dos televidentes que se beneficiarán un montón, quienes estén próximos creo que es una etapa ideal, quienes estén pasando por problemas o yo creo que incluso quienes quieran liberar esas culpas de la lactancia que son tantas, porque hice, porque no hice, porque pude, porque no lo logré, en fin, tantas que cargamos es una excelente opción para que vayan, asisten y se llenen de información. Si con el bebé primero no lo lograron y quieren más hijos, pues es también una súper oportunidad para que se empoderen, así esté bien trillada la palabra y lo logren con el segundo. Muchas gracias. Sí, además él les va a estar hablando del libro que él tiene que se llama Eres la mejor madre del mundo y es un libro que también van a tener allí disponible todas las mamás y les va a contar por qué cada una de ustedes es en realidad la mejor madre del mundo. Para que se lo crean, que todos tenemos la mejor mamá del mundo. Por acá lo tengo y también lo tenemos para los televidentes, quienes quieran participar por este, pues nada, mamarasis a nuestro correo pasoapaso.com.arroba.telemedellin.tv con esas fotos lactando o embarazo, exactamente, para que las compartamos acá en la pantalla y haremos el sorteo entre esas fotos y momentos bonitos que nos lleguen del libro Tú eres la mejor madre del mundo del doctor José María Paricio. Sobre todo porque está dirigido como a esos primeros tres años de crianza, entonces por eso queremos que sean ese tipo de fotografías. Alejandra, estábamos hablando con María Isabel, nuestra vida real, y de pronto para empezar a unir nuestros temas sobre la relactancia. ¿Qué es realmente relactar? Bueno, relactar hace referencia a volver a recuperar la producción de leche, ¿sí? Y con ello, pues poder nuevamente establecer el proceso de lactancia que en algún momento se vio interrumpido. Básicamente es eso. ¿Cómo se logra eso? ¿Por qué es posible lograrlo? Haciendo referencia a lo que Leo decía, que está muchas veces más aquí que aquí. Sí, sí. ¿Por qué es posible lograrlo? Porque creo que probablemente en varias ocasiones hayan tratado este tema, pero hablamos de que las glándulas mamarias son fábricas, ¿sí? Que funcionan a través del estímulo. Entonces, si una mamá quiere relactar a su bebé, funciona porque si ella estimula nuevamente la glándula mamaria, sea a través de la succión o a través de la extracción, se logra que otra vez esta fábrica empiece a producir. O sea, que a punta de extractor también se podría. También se puede. Correcto. El tema de la estimulación. No sé si será la misma pregunta, que si hay muchas mamás o parejas de estas mujeres, ¿la leche que se produce en esa relactación, Alejandra, es diferente a la del puerperio? ¿O podemos decir que es la misma leche que viene de la misma mamá? ¿O tendrá alguna diferencia en la relactación? Eso va a depender de la etapa en la que esté la mamá de la relactancia. Por ejemplo, puede suceder que una mamá quiera relactar a un bebé que lleva un mes de vida. O incluso tenemos casos de mamás que han relactado después de un año y medio de haber dejado de amamantar directamente al pecho de su bebé. Cuando diría mucha gente, pues ya para qué. Sí. Y no. Pero claramente es la leche que se va a producir allí, es una leche que va a obedecer a la demanda y a la información también que mande ese bebé a través de la succión. ¿Qué condiciones tienen que darse para que haya una relactación? No necesariamente la ausencia de leche. Puede ser que el bebé no haya logrado pegarse bien a sus inicios y hayan tenido que acudir al biberón. Quizá una madre que se haya extraído siempre para darle su leche en biberón con tal de darle de su leche, pero que nunca se haya pegado. ¿Eso también puede ser una relactación? Eso también puede ser una relactación. Es decir, que el bebé regrese al pecho. Para que una mamá pueda hacer la relactancia necesita dos condiciones súper importantes. Una es una fuerte voluntad, una determinación de querer hacerlo. Y ahorita en la vida real, pues muy bonito el testimonio de María Isabel, porque ella lo hizo contra viento y marea. Esa es la primera condición. Pero esa fuerte condición y esa fuerte determinación debe estar tanto para la relactancia como para la lactancia. Si no hay una mamá convencida que quiere hacerlo, no lo va a lograr ni a la primera, ni al segundo, ni al tercer intento. Exactamente, sí. Condición que debe estar siempre que se hable de lactancia. Siempre que se hable de lactancia es la voluntad de la mamá de hacerlo. Y cuando hablamos de relactancia, es una voluntad que tiene que estar muy reforzada aún, pues porque claramente pueden llegar muchos comentarios del entorno en el que pueden decir, eso no es posible, va a ser difícil, cómo vas a volver a recuperar tu producción de leche. ¿Ya para qué? ¿Qué bobada? Ya el bebé se acostumbró al biberón. Entonces, sí tiene que ser una voluntad muchísimo más fuerte que haga que ella siga adelante a pesar de pronto de los comentarios que pueda tener. Esa es una primera condición. Y la segunda condición es que se pueda, la mamá se entregue al proceso de recuperación de su producción de leche. Sea a través de la succión frecuente del bebé o a través de la extracción frecuente. Extraerse tanto como si tuviera pegado al bebé, mientras se hace el proceso de reconquista y de enamoramiento nuevamente para que ese bebé vuelva al pecho. ¿Eso puede variar mucho dependiendo de la mamá, de las condiciones? ¿O hay un tiempo determinado en el que la mamá pueda hacerse una expectativa de cuándo recuperar completamente su proceso de lactancia? Sí. De hecho, en teoría para la lactancia se habla que para que se logre una lactancia completa, el tiempo promedio puede ser el mismo que llevaba ese bebé recibiendo biberón. Entonces, es un mes que el bebé llevaba recibiendo biberón. Es un mes que probablemente esa mamá se demore en relactar a su bebé. Pero también hemos tenido casos de... Tres meses y tarde un mes. Exacto. Tres meses que tarde un mes. Tenemos también otra mamá que lo logró en un fin de semana, que se dedicó, se encerró con su hija. Ah, pero eso es casi récord, ¿o no? Sí, eso yo creo que es casi récord. Pero va a depender mucho, como de cada mamá, de qué tanto haya mantenido su producción, porque puede que haya cesado completamente o puede que la mamá se haya seguido extrayendo, entonces todavía tenga algo de producción. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que puede ocurrir una interrupción de la lactancia? Básicamente, la primera desconfianza de la mamá, ¿sí? O sea, que no lo logre. Exacto. O sea, para que no logre la relactancia es que la mamá no confíe. No, no, no. Para que se dé, digamos, esa suspensión de la lactancia. ¿Cuál es la causa más frecuente? No lograrlo al primer intento, al primer ensayo. Y no es pues la primera pegada, sino pues un mes intentando, ya desisto y no va más. Por allá el tercer mes prendió el televisor y estaba andando paso a paso hablando de relactancia y dice, Dios mío, yo lo quiero intentar, todavía estoy a tiempo. Me imagino, esa es como la primera, el primer gran motivo por el que puede ocurrir una oportunidad de relactar. ¿Qué más? El tema de antibióticos, me imagino yo. El tema que la mamá de pronto haya suspendido la lactancia por medicamentos, que la haya suspendido por grietas o por mastitis, ¿sí? También se puede dar que la mamá quiera volver a retomar. ¿Prematurez? También se da, que hay desconfianza por parte de la mamá de la cantidad de leche que pueda producir para ese bebé prematuro. Entonces deja la lactancia a un lado y también lo puede retomar. Pues en términos generales, por cualquiera que haya sido la razón que la mamá haya desistido de la lactancia, la puede retomar en cualquier momento. Increíble esto, pero cierto, Leo, y se puede. ¿Le parece si...? ¿Te tiene pregunta? Pues quería preguntar... ¿Por qué va a pasar yo de tema? No, no, es que... Ah, ya va para cambiar de tema. No, ¿cuál es la mejor manera? Es que no sé si hay una forma menos traumática, menos riesgosa de suspender la lactancia a un hijo, que de todas maneras es un impacto muy fuerte para la mamá y para el bebé. Sí. ¿Hay formas de hacerlo que sea el menos riesgoso, menos traumático? Pues la verdad es que, o sea, si se llega a dar esa situación, en definitiva ambos se van a tener que enfrentar a un duelo. Sí, eso va a ser algo inevitable, en el cual los dos van a tener que elaborarlo como tal. Entonces, la manera más respetuosa posible es hablando primero con el bebé, contándole qué es lo que va a pasar. Pero lo mejor que puede hacer una mamá cuando está a punto de suspender una lactancia es buscar ayuda, es recurrir a un grupo de apoyo, es buscar organizaciones como, por ejemplo, la liga de la leche en la que estamos allí para ayudarles a que salgan adelante, a que saquen esas dudas, inquietudes que tienen, esa situación específica por la cual va a suspender su lactancia. Nosotros la podemos ayudar, podemos ayudarla a que esa mamá vuelva y se empodere y salga adelante y no tenga que suspenderla. Bueno, clarísimo que se puede, que si hay ganas y deseo, hay maneras, hay técnicas, hay especialistas que pueden ayudarlos e indicarles cómo se hace. Pero yo quería aprovechar también, como dijimos que íbamos a hablar de varios temas, a nuestra nutricionista, para empezar hablando un poco de los mitos de la lactancia, que tendrán seguramente también que ver con este periodo, en el que las mujeres con tal de producir más leche, pues dicen hay que comer el doble. ¿Cierto? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Qué tanto influye la alimentación, por ejemplo, en el tema de la lactancia? Ha habido mucho debate últimamente con el tema del hinojo, que sí, que no, que es tóxico, que es jarradas de hinojo. Yo pues cuando vi que era tóxico dije, mis niños están vivos de arepa, ¿por qué jarradas de hinojo que me tragué? Entonces, pues como, ¿cuál es la verdad de todo esto? La verdad es que en la producción de leche no hay algo que haga que la mamá produzca más leche, o un alimento, o una bebida, que haga que la mamá produzca más leche. O sea, todo lo que ingerimos pensando en eso funciona es más desde el poder mental. Sí, exactamente. Si yo creo que me va a funcionar, pues, y me la tomo convencida, voy a producir más leche. Así es. No es porque realmente tenga un impacto. Es porque la mamá se llena de confianza. Entonces, se ha llenado de confianza en eso que tomó, y eso es lo que ella considera que le funcionó. Pero realmente lo que le funcionó fue que confió en ella, ¿cierto? Confió en ella básicamente. Confió en lo que se estaba tomando. Exactamente. Sí. Pero allí hay algo muy importante también, y es que una mamá que está lactando debe tener presente que su nutrición y su alimentación van a repercutir directamente en el estado nutricional de ella como mamá. Porque siempre se va a priorizar la especie, es decir, el cuerpo de la mamá va a sacar lo mejor de ella para producir leche suficiente en cantidad y en calidad para ese bebé. Así que si una mamá se alimenta mal, lo que se ve afectado puede ser su estado nutricional, es decir, el de la mamá, ¿sí? Más no la leche. Estaba viendo justo ahorita en el Instagram de la Liga de la Leche que una madre invierte el 30% de su energía diaria en la producción de leche, o sea, es mucho. Sí. Se va mucho por ahí, entonces de ahí viene el asociarlo con la buena alimentación. ¿Cuánto energía? El 30%. 30% con razón llega tan caliente. Con razón. A propósito de la especie que hablaba Alejandra, a veces nos creemos que como humanos el amor de mamá es uno solo y no tenemos sino una y es lo más especial, pues el amor entre madre e hijo es algo que se ve en todas las especies. Como este video con el que nos vamos a la pausa. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Chau. Martín, Martín, Martín pintando y Sara encontró la peluca que la empaya a Sara para quedar como un subpayasito y mandar la foto a nuestro mamarazzi de paso a paso. Que ustedes también pueden enviar sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas a paso a paso arroba telemedin.tv. Ojalá vean, así como está lleno, que con barriga, que con barriga y ojalá en lactando y ojalá que más a ver. Haga señal, lactando con barriga para que participen en la treca del libro. De tú eres la mejor madre del mundo. La crianza de los tres primeros años del doctor José María Paricio dice una frase por acá muy bonita. Dice Paricio anima a las madres a dejar de lado las culpas, alejarse del bombardeo de consejos y a volver a tener confianza en su papel. Es una cita de Lola Robati de Bebes y más y está en el libro de José María Paricio. Excelente. Bien chévere para que se llenen de motivos para seguirlo logrando. A propósito de la alimentación, ya quedamos claros en que nada de lo que uno se coma o se deje de comer afecta como la producción de la lactancia. Sí, y de hecho una claridad sobre el hinojo que, como decías ahora, es algo que se ve que culturalmente se recomienda bastante. Precisamente, quien ha sacado mucho a colación este tema del hinojo ha sido el doctor José María Paricio porque él creó una página en internet que se llama www.elactancia.org. Y es una página que está abierta a la consulta de todas las familias, las mamás profesionales de la salud. Y allí se habla de toda la compatibilidad que hay entre medicamentos, lactancia, procedimientos, bebidas. Hinojo. Hinojo, por ejemplo. Y luego de tener un capítulo aparte. Claro, entonces una mamá puede entrar y verificar. Me dijeron que tomara esto o este medicamento. Voy a buscar qué tan compatible es con la lactancia. Y allí le sale toda la información. Pero a propósito, perdón, Moni, de medicamentos, de alimentos, piensa en algo que no sé si lo preguntamos alguna vez dentro de los mitos. El color de la leche puede ser un indicador de la calidad de la leche de la mamá, el color. De la calidad. O no tiene nada que ver porque lo preguntan a veces muchas mamás. Sí, no, realmente no. La leche materna siempre será de altísima calidad. ¿Qué hace que varíe el color? La cantidad de inmunoglobulinas que pueda tener o de defensas que pueda tener la leche. Y las demandas que va exigiendo el bebé, ¿no? Un bebé enfermo cambia de una componente de la leche. Exacto. Eso, entonces el componente principal que cambia es la inmunoglobulina, que son las defensas. Entonces se va volviendo de un color más amarilloso y eso significa que está más cargado en defensas. Como color de jarabe, pues para paliviar. En días súper calurosos la leche es absolutamente transparente, ¿no? Exacto. Es que es impresionante cuando uno se detiene conscientemente a observar ese proceso, es absolutamente inteligente. Es perfecto. Creo que no hay nada tan perfecto. Y en días caluroso sale en polvo también. Sale líquida, líquida. Muy caluroso sale en polvo. A propósito de esto, la alimentación, entonces listo, no afecta para nada la producción. ¿Qué tanto afecta la asimilación por parte del bebé de esta leche lo que la madre se come? Entonces es que no coma frígoles porque le van a dar gases, que no tome gaseosas, que no tome café. Entonces hay un poco de alimentos prohibidos y uno hace lo que sea con el primer hijo. Con el segundo si va a topar. Sí, eso es muy frecuente también escucharlo. De ahí básicamente tenemos que partir de cómo se produce la leche en una mamá. Entonces yo hoy almorcé fríjoles, ¿sí? Y los fríjoles van a mi tracto digestivo y hacen todo un proceso de digestión, de lo cual se elige lo que irá a la sangre, que serán los nutrientes, y lo que no, pues básicamente se desecha, ¿sí? Entonces entran esos nutrientes a la sangre de la mamá. Y lo que hace la glándula mamaria es que coge de la sangre de la mamá todos esos nutrientes y los convierte en leche, ¿sí? Por lo tanto, digamos que no tiene fundamento. Leche materna con garra no hay, con coles tampoco. Exactamente. De fríjoles no quedó nada porque a veces se altera, sí, el popó de los bebés cuando la mamá ha ingerido ciertos alimentos. Yo recuerdo que yo comía aguacate y ellos poposeaban verde. Quizás incluso, y puede pasar mucho, casi siempre es una casualidad, del alimento que comió con la coloración del popó. Quizás lo que pasó allí fue que en ese momento tu bebé consumió más parte de lactosa de la leche que hace que la coloración de las deposiciones sea verde. Y que uno la asocie, pues, por lo que se ha comido. Es como las brujas. A usted le va a caer un aguacero y llueve. Seguimos desmintiendo, entonces, esta cantidad de mitos. Si la madre tiene, por ejemplo, este es uno muy frecuente, senos pequeños, mujeres poco bastantonas, como dicen por ahí, no podrá lactar. Y ahí aparecen otros de la misma categoría, como por ejemplo el pezón invertido. O el tamaño del envase es proporcional al tamaño del contenido. O las prótesis, ¿sí? Sí. Todas estas dudas surgen a propósito de mitos de lactancia. Sí. Pues la realidad es que el tamaño del pecho no influye en la producción de leche, ¿sí? Básicamente, al bebé le sirve el pecho que tenga la mamá. Sí, sea grande, sea pequeño, tenga el pezón que tenga, porque finalmente es importante recordar que cuando un bebé se va a agarrar al pecho, el mama de la areola, ¿sí? No del pezón. Entonces, él se agarra bien y va a ser independiente del pezón Eso es básicamente lo que pasaba antes de tener conciencia con el medio ambiente, que todos usábamos pitillo y ahora que todos nos estamos tomando todos sin pitillo. Sale el mismo líquido, pero por distinto hueco, ¿no? Diría yo. Sí, podría ser. Entonces, es como para poner un ejemplo muy claro. Claro, el pezón como tal, pues el chupito es eso, un pitillo. Ajá. La leche está alrededor, desde donde debe extraerla. Exactamente. O sea, no hay problema. O sea, el pezón sirve para que salga la leche, en el pezón están los conductos y llega la leche. ¿Qué pasa con el tema de las prótesis? Muchas mujeres dudan, yo sí podré, yo tengo prótesis, pues ahora tan común, Medellín, pues ni se diga. Sí, es absolutamente posible que una mujer con prótesis pueda amamantar a su bebé, ¿sí? Realmente no hay, pues como ninguna contraindicación. No creo que le va a dar el pega loca, pues ni de gicona tampoco. Le va a dar el gicona. Normal, normal, normal. No, porque para... Yo soy vía real, yo soy vía real. Bueno, y vía real, y vía real también es la pregunta que tengo que encuentro uno como mito o como duda. ¿El ejercicio físico es incompetente con la lactancia? No. ¿Está contraindicado? ¿Se puede hacer ejercicio físico normal? ¿Cuál es el riesgo ahí? ¿Que le quede michelada la leche materna? Ninguno. No, ninguno. Básicamente una mujer que realice ejercicio puede continuar amamantando sin ningún problema, incluso grandes mujeres que son atletistas y deportistas de alto rendimiento han mostrado mucho incluso en sus redes sociales cómo continúan amamantando a sus bebés. El mito se basa básicamente cuando hay altas cargas de ejercicio cardiovascular y se tiende a asociar con la disminución de la producción de la leche, porque claro, si estamos hablando de que el proceso de lactancia se te roba un 30%, si en el ejercicio estás usando un 80%, entonces te faltó un 10%, más o menos haría uno como la analogía. Sí, pero no, realmente... No importa ni el ejercicio cardiovascular ni ningún tipo de ejercicio. Es importante que, como hablamos ahorita, la mamá se mantenga con una muy buena nutrición, una muy buena hidratación en función de su sed, ¿sí? Y ya, siempre el cuerpo va a priorizar esa especie, ese nuevo bebé que ha llegado. Otro tema frecuente tiene que ver ahora con todas estas campañas de lactancia, de la liga de la leche, o en comienzo, el programa de cero a siempre, bueno, en fin, que se han aumentado sus periodos y como aquí somos de extremos, entonces o no alimentamos o alimentamos hasta los 6 años, cada vez se ven mamás que alimentan mucho más periodos largos a sus hijos y aparecen en ellos periodos de inapetencia, lo cual genera mucha preocupación, porque claro, está también el mito de que ya la leche después de los 2 años o después de cierto tiempo, pues eso no les sirve para nada. ¿Cómo funciona? Y qué decirles un poco para tranquilizarlas cuando se presentan estos periodos de inapetencia. Claro, y es que el periodo de inapetencia o el que llaman periodo de inapetencia siempre se tiende a asociar con la lactancia, ¿sí? Y la verdad es que realmente no tiene fundamento un bebé cuando entra en un periodo de inapetencia, que realmente no sería una inapetencia, sino que sería una situación natural que está viviendo porque ha bajado sus requerimientos calóricos. Por ejemplo, cuando un bebé empieza ya a pasar del primer año de vida, es un niño que ya no va a crecer en la misma cantidad que crecía durante ese primer año, ya su crecimiento ha reducido un poco, por lo tanto también sus necesidades nutricionales y calóricas. Entonces es un niño que ya no necesita tanta comida, ¿sí? Y allí es cuando se tiende a asociar ese tipo de inapetencia, es que antes comía tanto, ya no come. O sea, volver a lo mismo, confiar un poco esta vez en el instinto de ellos. Ya confiamos en el nuestro para poderles dar pecho, ahora es confiar en el de ellos y en su poder de autorregulación para alimentarse. No más en estos días hablábamos de esos desórdenes alimenticios y todo lo que tiene que ver con el tema de forzarlos a comer o del caso contrario, pues suceden estos desórdenes alimenticios. Y además otra cosa, Mónica, muy importante, y es que cuando le quitan el pecho al bebé, porque se supone que hay una inapetencia, le están quitando su mayor fuente nutricional en ese momento. No podemos comparar... Y emocional. Exacto, no podemos comparar una onza de leche con una onza de sopa que se tomó el bebé. Le quité la onza de leche que le daba muchísimo más aporte nutricional y calórico, y le di una onza de una sopa que lo que le aportaba realmente era muy poco. Recuerdo, Carlos González, que decía que un ser humano podría vivir toda la vida a punta de leche materna y hierro. Ya, sería lo único que habría que complementar. De resto, ahí está todo. Va a tocar un manchal. Bueno, no vendrá Carlos. Va a tocar relactarnos. No, no vendrá Carlos, pero estará aquí con nosotros el doctor José María Paricio. Ingresen a nuestra página de Instagram, comenten ahí en la publicación, sigan las instrucciones para que participen por las dos entradas que tendremos para este evento, que será el próximo 24 de septiembre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se nos quedan muchos temas por fuera. Hemos hecho un buen recorrido por el tema de la lactancia, incluyendo este bien impactante como es el de la relactación. Sí, se puede. Nosotros nos volvemos a rever mañana. A rever. Aquí nos veremos. A relactarnos. Estaremos aquí de nuevo con otro tema de paso a paso. Feliz resto de día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Tú eres la mejor mamá del mundo. Tú eres la mejor mamá del mundo. Tú eres la mejor mamá del mundo. Tú también eres la mejor mamá del mundo. Tú eres. Tú eres la mejor mamá del mundo. 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 Gracias.